Bueno, están llegando un montón de mensajes, Robert, escuchamos. Carmen de Corrientes, su marido le donó un riñón a su hija, ahora está muy bien, fue un acto de amor inmenso y lo quería compartir con todos nosotros. Gracias por el programa, dice. Ay, qué divina, desde acá le mandamos así como un abrazo de compartido porque lo sentimos, ¿no? Imagino para vos también debe ser un mensaje así como muy lindo. Sí, totalmente, totalmente. Se emociona, se emociona Alejandro, no lo hagamos hablar porque se emociona. Otro mensaje. Mari de Santa Fe es diabética tipo 2, quiere saber si sus órganos pueden ser trasplantados. ¿Lo querés contestar vos? Sí, hay dos formas de hacer las donaciones, ¿no? La donación se puede hacer, en realidad todos podemos ser donantes, tengamos la enfermedad que tengamos, incluso las personas trasplantadas, y llegado el momento, es importante que la familia sepa cuál es la decisión de la persona, porque llegado el momento es el equipo médico el que va a decidir. Claro, está bien. Entonces, todos. No nos anticipemos a los hechos, porque por ahí hay algo que sí pueda ser utilizado. Exacto. Otro mensaje. Dora de Berazategui, su esposo está trasplantado de riñón, ahora está muy bien, le recomendaron que se tiene que cuidar la piel, ella no tiene mucha información de cómo cuidarlo, quiere saber dónde puede conseguir esa información, porque sería muy útil para que las personas que acompañan a los trasplantados lo puedan hacer más eficientemente. Bueno, en ese caso, el cuidado de la piel es, primero, lo que dicen los médicos con respecto a todas las personas, pero además, incluso yo que soy de piel oscura, tenemos que tener el protector solar el más grande, el 65, y cuidarnos en el horario en donde los médicos dicen que no podemos... Perdón, Andrea, ¿qué tiene que ver el trasplante de riñón con la piel? No, no es solo el trasplante del riñón, sino que viene derivado de la medicación que toman, que es la inmunosupresora, y que va para cualquier trasplantado. Perfecto. Entonces, es una reacción adversa por estar inmunodeprimido. O sea, que el mensaje es protección 60. Exactamente, la máxima protección. Metido en todos lados. Metido en todos lados. De esa manera que lo puede ayudar. Y cuidarse la piel de no lastimarse, porque cualquier sitio puede ser una entrada a una infección. Exactamente. Con lo cual, la humedicación también debe ser muy importante. La humedicación y usar guantes cuando uno va a trabajar, aunque sea en el jardín de la casa. Exactamente. Otro mensaje. Irta, de Ciudadela. Su esposo tiene 60 años, por un accidente quedó con un solo riñón, que tiene una insuficiencia crónica, no está en diálisis. ¿Quiere saber hasta qué edad se puede recibir un trasplante? Buena pregunta. Bueno, el tema de trasplante, hay trasplantes superiores a la edad del señor. No hay una edad fija, es también una decisión médica, el estado físico que tiene la persona. Y esa es más que nada una decisión médica. Andrea, ¿cuál es la evaluación general para determinar eso? Global, cognitiva, de salud, digamos, se miden todos los aspectos y realmente tiene que ver con la circunstancia real. Hay personas trasplantadas de 75 años. En líneas generales tratan de poner un límite, una línea, y se dice que entre los 70 y 75 años, pero hay personas que están muy deterioradas de muchísimos aspectos y tienen 60 y pico y no pueden ser trasplantadas. Entonces, se le dice que es una evaluación multidimensional y global y depende de los especialistas que la están viendo. Otro mensaje. Nora de Catamarca, ¿quiere saber cómo hace una persona para saber si es inmunosuprimida? Bueno, las inmunosupresiones pueden ser primarias o secundarias. Primarias, es que yo ya nazco con esa enfermedad y secundarias pueden ser alguna enfermedad que uno se puede adquirir en el transcurso de su vida, por ejemplo, el HIV, la gran enfermedad de ejemplo en esto, o por alguna medicación que uno tenga que tomar que se lo inmunosuprime para poder sobrevivir luego al trasplante. Antes, nos tenemos que despedir, pero antes me gustaría darle un segundito a Alejandro para hacer referencia a esta ley que se está intentando que... Exacto. Es muy importante porque nosotros vemos el trasplante como si fuera una foto y en realidad es una película. Luego de que uno se trasplanta, hay muchas vicisitudes, ustedes hablaron del tema de discapacidad, los trasplantados no nos consideramos discapacitados, nuestros médicos trasplantólogos no nos consideran discapacitados, hay una ley en el Senado que de 45 presentes hubo 45 votos a favor, no está entrando en diputados y lo que es una protección integral a la persona trasplantada. Aquella persona trasplantada no tiene el alta, por ejemplo, el alta médica nunca. Entonces se rompe el vínculo laboral luego de un año que se lo espera. Entonces esa es una de las tantas protecciones que va a tener la persona trasplanta y estamos trabajando en eso. Bueno, Alejandro, gracias por haber venido. No, gracias por haber invitado. Nos despedimos, que tengan una lindísima lluviosa tarde y nosotros nos reencontramos mañana. Aquí estaremos a las 10 y media en vivo. Chao.